Bueno, muy buenas tardes. Otra tarde más. Estamos aquí tomándonos un té rojo y negro desde CGT Andalucía. Y bueno, esta tarde tenemos al compañero Luis Gallardo Guerrero, que es afiliado del sindicato de oficios varios del campo de Gibraltar. Y bueno, vamos a empezar esta tarde contigo porque yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Luis, porque ahora veremos lo que vamos a disfrutar con esta entrevista. Lo vamos a ver. Sí, recordarle a la gente que quien quiera seguirnos siempre y ves cada sábado nuestras entrevistas en el YouTube, hay como una campanita que si le das, te quedas suscrito y ya te avisamos nosotras que cada sábado a las 4 de la tarde aparecemos ahí para tomarnos un té rojo y negro. Bueno, pues muy buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes, Lola. Yo también estoy tomando té rojo y negro, pero no tengo una taza tan chula como tú. ¿Me voy a conformar con esta blanca roja de tablero de ajedrez? Esta me la regaló Diego del Congreso de Mérida. Me la regaló de cuando estuvimos en el Congreso de Mérida para el 8 de marzo. Bueno, pues nada, muy buenas tardes y vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿Quién es Luis Guerrero Gallardo o Luis Gallardo Guerrero? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo yo este lío? Porque yo te veo por unos sitios, te veo como Luis Guerrero, pero tú eres Luis Gallardo Guerrero, cuéntame. Bueno, yo soy Luis Gallardo Guerrero. Lo que ocurre es que en Facebook me puse Luis Guerrero. Claro, como Facebook tiene una... Se distribuye muchas personas, pues ya me cambiaron nombre y prácticamente ya me llaman Luis Guerrero. Por la discusión que tiene el Facebook. Más que los medios de comunicación, pues los medios de comunicación sí me ponen Luis Gallardo, pero parece que el Facebook tiene más difusión. Y lo puse porque se me iba un poco la olla. Hola, pues en el momento que tú sales portada en el mundo y todas esas cosas, se me va la olla. Y yo había tenido un problema gordo con el fallecimiento de mi ex, que me tuve que aceptar a los dos niños. Y mi madre... Yo estaba en una situación chunga con el trabajo, donde estaba despedido y estaba con la ayuda. Y mi madre se echó a las pardas, a mis dos hijos y a mí, para sacarlo para adelante. Entonces, cuando se me iba la olla, yo decía, pero si tú no tuvieras tu madre, tú quieras, tú no serías nada. Tu madre es la que te apoya, tu madre es la que está ahí. Y entonces, por no... A ver, no se me fue a la olla y a reconocerla por su trabajo, puse Luis Guerrero. Y por eso es la historia de Luis Guerrero. El reconocimiento... No por guerrero, no, sino por reconocimiento de mi madre. Por la que la guerrera era tu madre, ¿no? Que tomó ahí la rienda, ¿no? Esa guerra, ¿no? Es verdad. La guerrera es mi madre. A mí la conoce. Sí, sí, bueno. Por 90 años iba a la... ¿La viste? Hicimos un vídeo sobre el 1 de mayo, que cada uno llevaba una camiseta. Y mi madre tuvo la de las feministas, ¿síste, no? Sí, sí. Y el chico, el harón, que tiene 15 y tú tienes 13, ¿no? Ellos también iban con sus camisetas, tocándolas en los hartos de la azotea. Nos juntamos a sus nueve personas ahí. Sí, de casa, ¿no? De casa le viene algo, ¿no? Exacto, no. Quitamos otra vez la familia y nos juntamos... Ahí, sí, no, sí. Somos una familia reivindicativa siempre. Muy bien. Y, bueno, ¿quién es Luis Guerrero? Yo te voy a decir Luis Guerrero, porque yo... Bueno, tú me llamas como tú quieras, tú tienes... El hecho de decirme como quieras. Bueno, yo la verdad es que soy una persona siempre que me ha motivado mucho a la cultura. Más que otras acciones, yo creí que la cultura y la educación es donde estaban los principios de cambiar una persona. Y desde muy pequeño, pues, me interesó exactamente la cultura y el mundo del cine. Bueno, pues, ya con 18 años tenía yo un proyector de Estuperoso y me iba a las barriadas a proyectar películas de Estuperoso. Allí en las paredes... En Andalucía tenemos un privilegio, que tenemos muchas paredes blancas. Yo llegaba, me movilía el proyector y ya me ponía yo a proyectar. Una vez me llamaron del Consejo de la Juventud, del Ayuntamiento de Aestira, donde quería que yo hiciera parte de la cultura del cine. De ahí empecé yo a desarrollar, a traer movimientos de cine más comprometidos y que menos se podían ver las salas comerciales. Y tuve este movimiento cultural durante casi tres años. Lo que ocurre es que entonces Carlos Fernández, director de cine de aquí, de la comarca, me llamó para ayudarle. Entonces, hicimos un corto que tuvo mucho éxito, nos sorprendió a todo el mundo, que se llamaba por título, bueno, tiene por título Blind Fan, tu nombre en el aire. Entonces, desarrollamos, tuvimos premio a la objetividad, el premio de la objetividad y lo hacíamos con una cámara de cuerdas, una cámara de cuerdas que tú le tienes que dar cuerdas y mientras tú la cuerdas, te grabas. Ahora con esto, con esto, el pobre ha muerto. Si hubiera visto todo digital ahora, fui alucinado. Y por ahí ha sido el movimiento que he tenido, siempre ha sido cultural. Entonces, ha participado en cortos, ¿no? O en rodajes de películas. Sí, sí, en películas y en películas también he participado. Sí, esto es un mundo apasionante, pero también muy austero, muy severo y muy... Es una dictadura. Los rodajes de cine son dictaduras. Esa es la parte que menos me gustaba, pero la parte de la creación, esto y como éramos, no teníamos recursos. Te hablo de las películas primero que hicieron Carlos Fernández. Nosotros teníamos hasta los trajes. Recuerdo que teníamos que hicimos el Fermín Salvocea, ¿no? El Fermín Salvocea lo hicimos con un millón de pesetas. El Fermín Salvocea lo hicimos con un millón de pesetas. Y tuvimos que buscar unos trajes de infante de marina, darle la vuelta, hacer de soldado. Aquella experiencia fue muy bonita porque yo no conocía tanto a Fermín Salvocea. Y gracias a esta película, pues, descubrí quién era este hombre. Un día te lo había mandado porque... Luego la vamos a ver. Bueno, bueno, pero... Luis, yo ya veo que los disfraces y luego veremos a lo largo de la entrevista. Yo veo que los disfraces a ti te van gustando. Pero escúchame, Luis. Soy de Cádiz. Soy de Cádiz. Hola, soy de Cádiz. Bueno, bueno. Ahora veremos. Mira, este programa nace también con el objetivo de darle visibilidad a lo que es la acción sindical. Pero esto no lo voy a deber, ¿eh? Ahora después vamos a ver lo que pasa, cómo entramos en acción en la CGT. Pero, ¿cómo llega Luis a la CGT? ¿Cómo llegas tú? Bueno, yo no... Yo hará unos 15 o 16 años que apunté con un problema laboral. Porque yo he estado en un sindicato por estar en un sindicato. No tenía tampoco una perspectiva de lo que era el sindicato porque mi padre fue sindicalista vertical y terminó muy mal. Entonces, el sindicato era una cosa que mi madre no quería... Podía meterme en todas las cosas, pero el sindicato no porque lo pasó muy mal mi padre. Mi padre terminó fatal. Bueno, pues entonces yo estaba afiliado porque había que estar afiliado a un sindicato. Pero cuando tuve que empezar a tener problemas con la jefa, con mi jefa, pues entonces unos compañeros de la limpieza me dieron que un sindicato que podía apoyarme y que no me iba a defraudar era CGT. Entonces me puse en contacto con Paco Acevedo, Paco Acevedo, que era de Renfe. Él me asesoró y después ya vino los compañeros del Meta, que ya me metieron, me metieron en ese gusanillo. Entonces yo empecé a entrar y sí me di cuenta de que yo podía aportar también. Entonces digo, bueno, yo puedo aportar aquí la capacidad creativa del cine. Entonces yo la verdad es que empecé a ser muy conocido rápidamente en el campo de diversidad y tal, porque creé un cartel, meme, que ahora todo el mundo lo hace, pero en aquel tiempo no lo hacía, que estoy hablando hace 15 años, no lo hacía nadie meme. Entonces hice un meme de una película que se llama El Grande Esplifarro. Y le cambié la cara de Tizas Prall y todo esto, por el Cádiz, por este, por la Diputación de Cádiz. Y dice, ¿cómo gastaste no sé cuántos millones en un año? Claro, vino el consejero de mí que hizo pegar. Aquello ya salió en todos los medios. Recuerdo que el Europa Azul había despidido un compañero nuestro, Morishe, y no publicaron nada de CGT. Y tuvieron que publicar, porque aquello se escapaba. O un consejero que era pegado a un sindicalista. Entonces me metí muy rápidamente dentro de ser una persona ya dentro del sindicato. Y hacer un referente por aquello que hice. Y aquello lo hice yo con maldad. Yo lo único que digo, bueno, yo puedo aportar esto. Claro, cómo damos visibilidad, ¿no? Darle visibilidad a una lucha. Claro. Tocar las narices, más que nada. Tocar las narices, ¿sabes? Tocar las narices. Ya te empiezan a conocer, ¿no? Y ya empiezan a ver cómo es lo que es la acción sindical. Es verdad, y yo una de las cosas que más me llama la atención de ti, nosotros siempre utilizamos como sindicato, bueno, lo que es diálogo, si no hay diálogo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y, bueno, vamos a darle visibilidad para que vea todo el mundo qué es lo que hace cierta empresa con lo que es la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí entramos a lo que es la acción síndica. Yo voy a poner una cosa que a mí me gusta mucho tuya. Voy a poner una cosa. A ver qué va a poner. Bueno, yo voy a poner una cosa de unas compañeras, ¿no? Bueno, personas, ¿no? No eran todavía afiliadas a CGT, ¿no? Pero, bueno, sufrieron una serie de despidos por el mero hecho de estar embarazada y todo esto. Y entonces la CGT, ya que con el diálogo y había explotación hacia estas personas, no había nada, bueno, pues entramos a lo que es la acción directa, que es lo que a mí me gusta, la acción directa. Yo lo voy a dar a compartir. Vamos a ver aquí qué es lo que tenemos. Y esto es la empresa de Primor, ¿vale? Vamos a verlo, ¿eh? Un momentillo. Sí, me da el recuerdo. ¿Aquí te disfrazas tú? Sí. Dice, bueno, los que hacen disfrazos en Cádiz no estarían muy contentos con el disfraje que hice, pero, vamos, lo que imitaba era un tarro de perfume. Y la verdad es que las personas se quedaron, todo el mundo ahí asombrado. Las trabajadoras, la verdad es que ellos también pueden sorprender. lo que hicimos fue sorprender un poco. La verdad es que estuvo gracioso, pero había una compañera que venía detrás mía, que no se ve, que era de aquí de Ajeciras, compañera nuestra, militante, que decía, qué peste, qué peste, lo veas. Qué peste, qué peste. Ah, pero esto me parece que fue en Puerto Santa María, esto no fue en Málaga, me parece. Hay varios vídeos, ¿no? Y este es uno de los vídeos, pero es verdad que a mí he visto más vídeos de esto, de Primor explota a las trabajadoras, que va la compañera por detrás diciendo, huele peste, echa mucha peste, ¿no? Eso es lo que dice. Y bueno, esto es la acción sindical, ¿no? Esto es, al fin y al cabo, hacer acción sindical. Yo te he visto muchas de estas, ¿no? Te he visto... Exacto, esta es la acción sindical directa, la acción sindical directa. Después tenemos la otra acción sindical, que es la que puede ponerse los codos, hay que leerse los BOE, hay que leerse todo esto. Bueno, ahí estamos, ¿no? Que leerse los convenios... Una de las cosas que a nosotras nos diferencia, cuando somos delegados y representamos a la CGT, es que a nosotros nadie desde arriba nos dice lo que hay que hacer, por eso nos formamos desde abajo, para saber lo que hablamos en un comité de empresa, para saber realmente y tener la conciencia de lo que es de lucha, ¿no? De los trabajadores y de las trabajadoras, pero tenerlo asumido desde dentro. Pero claro, la acción directa, cuando... Es que es una herramienta buenísima, ¿no? Pues tú no me haces caso, pero yo te toco tu imagen, ¿no? Y aquí es una, ¿no? Recuerdo también otra de las mutuas... Bueno, son muchas luchas que yo recuerdo tuyas, ¿no? Y muchas performas que tú sueles hacer. Cuéntame alguna... Porque vamos a darle visibilidad a la gente, ¿no? Para que se dé cuenta que se consiguen, que hay muchas cosas que se consiguen y se conquistan, ¿no? Conquistamos derechos y luchamos para no perder derechos gracias a lo que es la acción sindical, ¿no? Cuéntame, ¿alguna lucha más? Luis. Bueno, es que... Bueno, te digo una cosa. La acción sindical parece que va uno solo, pero hay un montón de personas fuera. Mira, cuando me encadené... En Magesa, en la empresa del agua, Pobro del Agua, te voy a contar porque esto sí es una cosa, aunque no sea sindical, pero también importante. Había una persona de aquí, de mi barrio atrás, que se había ido a Tenerife a vacaciones. Tenía una paga de unos 600, 700 euros. Y cuando volvió, pues había tenido una perforación en la tubería. Eso debía 3.000 o 2.700 euros. Entonces me puse en contacto con la concejala. Y le dije, por favor, mira, vamos a cobrarle el caudal, pero no los impuestos porque es una burraje. Yo no me he visto casos. Entonces decidí, digo, bueno, pues voy a cogerme, me voy a encadenar allí. Hoy no entra nadie en Magesa. Y me pongo un cartel, aquí no se robó hoy. Claro, yo estoy acostumbrado a hacer esas cosas, como cuando Llanet, Embarbáter, esto que me quitan enseguida. Pero claro, esto crea un show, que todo el ayuntamiento se vuelve loco, se crea el equipo de gobierno, llega la Policía Nacional, me dice, Luis, que no te podemos cortar la cadena, que tiene al ayuntamiento ahora mismo, marete, perdido, no saben qué hacer. Claro, yo no había controlado una cosa, que yo tengo necesidades. Yo estuve encadenado 7 horas. Lola, y yo tengo necesidad de física. Bueno, pues ya vinieron unas compañeras con unos cartones. Y tú pensabas que te iban a quitar de momento, ¿no? Ah, no, yo digo, 5 o 10 minutos, estuve encadenado. Lola, pues digo, otro minuto, hubo que poner unos cartones y tal. Bueno, pero te digo, mira, había un abogado que estaba pendiente aquí. Había uno que estaba para la prensa. Había otro para atender a la policía si venía para pararlo, para explicarle todo eso. Otro para comunicarle a todas las personas que iban por allí. Allí habíamos 8 o 9 personas, aunque estábamos en 8 o 9 personas coordinadas. Que eso no es, vamos a hacer una acción directa. No, no, eso hay que estudiarlo muy bien. Hay que saber qué lo vamos a hacer y tener toda una infraestructura para protegerte, bueno, para que esto salga bien. El policía me dice, no, Luis, esto va a ser tal y cual. Y me dice, escucha, llama a tu abogado que van por ti. Y me recuerdo que el compañero que lleva el CECLA me llamó y dice, ¿qué te has cargado, Luis? al presidente de Majestras, que llevamos 18 años y tocante. Y tú lo has cargado. Digo, yo le era mi intención de 06, lo que le quitaron el cargo. El pobre no supo compartir, compartir, intentó engañar a la jueza y salió mal parado. Pero sí te voy a contar una anécdota con un compañero de SuperSol, que me vestí de empresario, yo con un látigo, y él con el mono de SuperSol, íbamos desde el sindicato hasta la tienda SuperSol yo le iba pegando un latigazo. Yo lo preparé bien. Yo le puse un cartón aquí. Entonces yo lo hacía limpiar. Bueno, lo de las tiendas estaba jactándose reí, todo el mundo disfrutando. Bárbaro con el espectáculo. Te imagínate. Aquello era un show. Yo me sentaba en un sillón y decía, en un banco, venga, límpiame los zapatos. Y aquí venía el pobre y me limpiaba. Bueno, me metí tanto en el papel que le pegué un latigazo que le hice daño al pobre y lo controlé. Yo había hecho eso. Entonces, algunas veces que no, no se puede controlar después de meter tanto en el papel que yo era un hijo de puta y yo la hecha. Bueno, perdón por el taco. Y claro, eso no se puede controlar. Estas cosas no se puede controlar. De todas maneras, Antonio agradeció mucho y se le dio una visibilidad a su persona impresionante y bueno, que yo fue el comentario del pueblo. Claro, al fin y al cabo es que la empresa no escuchen, ¿no? Es que tú no me escuchas por las buenas me vas a escuchar por las malas pero que yo estoy aquí para hablar y para decir mucho, ¿no? Y defender a lo que es la clase trabajadora. No solamente a los trabajadores, no solo. Sí o sí, a la CDT nos va a escuchar. Sí o sí. Primero, como tú has dicho, primero a mí, primero hay que agotar todas, todas las herramientas que tenemos, entiéndonos, tartas, comunicandos, reuniones y tal, pero cuando llega un momento en que ya no hay, ya tenemos que sacar. Ustedes no es despedir, nosotros también haremos cosas fuertes, si nos despiden. Entonces ahí entra ya nuestra... Qué mayor dolor, ¿no? Que perder lo que es tu puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual vamos a defenderlo y con el apoyo mutuo de todos los compañeros y de las compañeras, ¿no? Vamos a editar en la lucha. La CGT no es solamente un sindicato que defiende lo que es la clase trabajadora, ¿no? Y lo que son los derechos de trabajadores, sino que vamos más allá, ¿no? en lo que es medio ambiente y siempre estamos ahí. Tenemos muchas señas de identidad, Lo que son los valores, lo que es el apoyo mutuo, la autogestión, somos libertarias, anarcosindicalistas y profesionalistas. De todas las señas de identidad de CGT, dime por cuál te sientes identificada, dime. Bueno, Lola, yo es que la señas de identidad soy yo, yo soy libertario. Entonces, este colectivo me da la señas de identidad. Mi pensamiento es hacer bien, ayudar a los demás, cualquier colectivo hay que apoyarlo, el medio ambiente hay que estar, en todos los movimientos hay que estar y entonces mi libertad para poder expresarme mi forma de ser y tal me lo da CGT. La señas de identidad mía que la que yo busqué, que yo no encontraba nunca, me la da CGT. Entonces, CGT, como tú has dicho, es la pirámide invertida, es trabajo pasiva. Entonces, las secciones sindicales son las primeras que mandan, que se organizan, después son los sindicatos, pues son las federaciones, después los territoriales y después el estatal. Entonces, claro, eso da un poderío muchísimo a la gente que se mete en este sindicato. no le da a las personas que vienen a un sindicato que le va a salir los problemas. No, este sindicato es que tienes que ser tú el que te defienda, porque no estamos haciendo nada. Y tú tienes que ir preparándote, tú tienes que hacer esto y hay dos palabras y yo utilizo mucho ahora con el antelarismo. Cuando viene la gente digo, no, compañera, hoy por ti, mañana por mí, pues mañana me va a hacer parte y te voy a llamar. La gente, para decirle, de alguna manera, también decirle, mira, que tú estás en una situación ahora, chunga, tú sabes, con la pandemia, con el COVID-19, hay mucha gente que no tiene para comer. Entonces, en el campo de libertad pues hemos hecho una distrito los miércoles, hacemos repartos de alimentos bastante buenos, la verdad es que me alegro. Y, bueno, pues entonces uno dice, hoy por ti y las personas que se van, las 60 o 70 se van, están muy contentas. Dicen, bueno, mañana este hombre si tiene un problema me va a llamar, estoy útil. No soy, entonces, esa señora me ha gustado. Y si nos toca a una, nos toca a todas, vamos, dime tú, dime tú, dime tú, que el eslogan tenemos, ¿no? Nos toca a una, nos toca a todas. Eso es más bueno. ¿Cómo no estás en este sindicato con esa seña de identidad? Exacto. Y ya nos hablo ya de... Bueno, tenemos mucha seña de identidad y nos consideramos que somos feministas, ¿no? Lo que es una organización feminista. Sí es verdad que es difícil, como yo siempre digo, que en una sociedad patriarcal donde todavía cuesta mucho trabajo llegar a ese feminismo al que vamos caminando nos cuesta, ¿no? Pero hay rasgos feministas en la organización, caminamos a que sea feminista. ¿Qué de feminista tiene el compañero Luis? Dime. Bueno, te he visto una... A mí una cosa que me gusta mucho que ahora el campo de Gibraltar, ahora nos ha terminado hasta ya el nuevo SP de Oficios Barrios, pero dominan las feministas. Me parece que son seis por cuatro, pero, hombre, toda la alegría que tengo cuando yo estaba al principio había dos, tres, bueno, por allí no me acercaba una o dos, como mucho, y ahora que yo en un barullo, entonces eso me alegra. Yo te voy a dar un disgusto, yo, yo soy machista, yo no, lo que hago es que me levanto todas las mañanas diciendo, tú no eres machista hoy Luis, tú no eres, porque mi educación, donde yo, eso, es un esfuerzo que hago diario para decir, tú no, tú no, tú no eres machista, tú hoy no eres, tú hoy no eres, y ese es mi trabajo diario, y recuerdo, recuerdo cuando me di cuenta ya de que aquí había un desfase, era cuando empieza uno con 14 o 15 años teniendo sensaciones estas de los mariposas en los estómagos y estas cosas, apuntándose a acercar, me senté al lado de una compañera, y cuando vi los referentes que yo tenía, eran muchísimos y ella tenía 4 o 5 referentes, y no voy a meter a Ustina Aragón, tenía 4 o 5 referentes, lo difícil que lo tienen estas chiquillas, y aquello fue la primera vez que me di cuenta de la desigualdad que había, y bueno, ahora al tiempo yo veo a mi madre con una camiseta feminista, ella se va con para el oso de marzo ha perdido un 90 años que tiene, y veo que hay ahora un movimiento que me agrada, y creo que los hombres dos tenemos que ser partícipes de ese movimiento, ese movimiento es de las feministas, nosotros tenemos que estar participando en apoyarlas, en ayudarlas, y si me tengo que quedar hoy a hacer la comida, me quiero hoy a hacer la comida y tú sales a la calle y quedas las que tú tienes que hacer, yo creo que los hombres no tenemos que entrar, es mi opinión, el hombre entra en marcar nuestro territorio, cuando no la piden, cuando me piden a lo menos las compañeras de feministas, mira Luis, tú que piensas tal y cual, pero yo no voy nunca a una reunión ni se me pasa por la cabeza, creo que ustedes ya habéis tenido bastante para que venga aquí uno como yo a decirle lo que tenéis que hacer, va por ahí Luis, déjame mi historia, entonces me agrada que cuando la mueren va mucho mejor las cosas. Bueno, está bien, que es el momento de que deis un paso atrás para que nosotros podamos dar un paso adelante, ¿no? Entonces me alegro de que oficios varios de Capo de Gibraltar también sea un espacio donde las mujeres tienen su espacio, ¿no? Igual que en CGT Andalucía, Nosotras también ahí somos mayoría, ¿no? Y bueno, no porque seamos mayoría ni nada, van ni bien ni mal las cosas, ¿no? Sino que tenemos nuestro espacio, y hacia ahí hacia donde tenemos que caminar, ¿no? Luis, yo supongo que tienes algún referente, ¿no? Dentro de esta lucha que tenemos, cuéntame, ¿quién ha sido tu referente? Bueno, yo es que soy de referente, soy de referente, un referente que ha sido Machado, o sea, Cervantes, yo siempre he sido de referente, pero vamos, los primeros fueron los más cercanos, la INA, la Cala, Tregula, Fenoim, Kiko, disjunto de Kiko, yo no sé, no sé, después de cuando, yo iba a la reunión y tal, pero cuando el compañero Miguel, bueno, esto, me llamó, yo llevaba poco tiempo en el sindicato, llevaba 4 o 5 años, y me llamó para apoyarlo en la acción sindical, entonces ahí vi una persona que tiene una capacidad increíble, que sabía de acción sindical más que nadie, tenía una capacidad que vive para el sindicato las 24 horas, yo me mosqueo con él, pues yo no tengo la, pero le digo, no, que te den, picha, ¿qué quiere que te diga? Cuídate un poco, que está todo el día ahí, ¿no? pues ahí también tuve referencia a Jesús Garbán, que también ha sido un Pilar, Monte, Adolfo, Diego, Pepe Díaz, que son muchos referentes, Miguel Sevillano, que son muchos, yo no, lo bueno es que tengo, siempre tengo referentes, ahora por ejemplo tengo referentes, le voy a presentar a una chavala que lleva formación, que me encanta, ¿sabes? Y ya está haciendo un referente para mí, ¿sabes? Y lo que yo tengo es que cada día tengo referentes nuevos, ¿sabes? Y eso es lo que me agrada, digo, ya miro para atrás y miro para adelante, miro para atrás y miro para adelante, y me gusta, hay muchísimas buenas, buenas personas que he encontrado en CDT, también he encontrado gente que tampoco me da mucho que desea, pero la mayoría son gente muy comprometida, que regalan su tiempo, que es lo más valioso que tenemos nuestro tiempo, y los regalamos, y bueno, bueno, ya empiezo a sentirme sentimental o por las cosas que no me sentí solo. Yo recuerdo cuando las primeras movidas del ayuntamiento se me presentaron un autobús de los compañeros de Jerez allí, ocupábamos el ayuntamiento y armamos, yo no, todas las cosas, mire, yo llevaba a nadie menos, no me sentí solo. Eso es, no sé si te he contestado la pregunta de los referentes. Sí, claro que sí, que eso es verdad, que no, que por eso una de nuestras señas de identidad es el apoyo mutuo, que en el momento que se necesita uno, ahí está, y claro que tenemos referentes, ¿no? Muchos compañeros de la propia casa que son gente, pues, como los que tú has dicho, ¿no? Que ni siquiera... Pero perdona, Lola, he nombrado al Pina una mujer, pero antes no había nombrado ninguna, ¿te das cuenta? Que soy machista, ¿te das cuenta? ¿Me estás luchando? Yo que te he nombrado, perdona, perdona, te he acortado, pero para que veas que sin querer te metes. Y había buenas compañeras también, ¿eh? Te digo, perdona. Sí, sí, seguro que... Pero bueno, para que veas cómo vamos o no llegando, Que ya hay más mujeres que vosotros estáis dando un paso atrás para que nosotras lo demos para adelante y por eso, pues, ahora por lo menos una compañera se nombra, ¿no? Pero en otras circunstancias ni siquiera o en otras organizaciones ni siquiera se nos nombra, ¿no? Sin embargo, ahora mismo, por lo menos que sea una se nos está nombrando. Que ya nos nombraréis más, ¿no? Vamos a seguir. Sí, bueno, aquí en el deporte del campo de libertad tengo, bueno, tenemos aquí tres mujeres que son muy valientes y tiran para adelante. Bueno, lo de la comida lo ha organizado una, Pepo, está Ana B, que está, bueno, mañana voy a recoger un poder para denunciar a una gasolinera que se ha ocupado el medio ambiente. Ya tengo a Ana B que ya está mandándome el correo que mañana viene a recogerme para ir a recoger la notaría y esa gente es muy implicada, que ya no... Ahora que nosotros... Más valiente, más... Uh, 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 y lo veo el torbellino que va para allá. Valiente como las Agustinas. Cuéntame, háblame, háblame, háblame a la gente de las Agustinas. Estas mujeres cómo se organizaron. Cuéntame la lucha de las Agustinas. Bueno, la verdad es que tenemos una compañera, Mariloli, que llevan mucho tiempo nosotros en la gente. Ella venía quejándose el tiempo de que aquello estaba mal, pero yo siempre, antes que nada, pienso en el puesto de trabajo de las personas. Entonces, eso fue para recuperarlo muy difícil. Entonces, yo le preguntaba, ¿tú quién tiene que te apoye? Me decían, oh, tal y cual. Digo, pues todavía no. Mariloli, espérate. Bueno, ya empezaron los problemas, más tuvimos una asamblea, y entonces las compañeras ya empezaron a afiliarse, y entonces iniciamos ya los movimientos, y el primer problema que tuvimos fue las elecciones, que nos dejaron hacer las elecciones, tuvimos que montar una carpa fuera del cuartel, militar, porque la Agustina, vamos, vamos, pues la Agustina son las compañeras que hacían el catering a los cuarteles militares del campo de libertad. Entonces, tuvimos que hacer las elecciones en la calle, claro, aquello molestó mucho a los militares, a la empresa, claro, los que no lo quieran, aunque no salga a medios nacionales, pero los medios locales, aquello se, petó, aquello tuvo su repercusión. ¿Qué ocurre? Que empezamos a poner denuncia a la inspección y llegamos a un momento en que planteamos que había que la persona que llevaba despensa era una mujer y una mujer no podía permitir que una mujer estuviera así. Entonces, estuvimos hablando, ¿me escuchas? No, se ha oído el sonido, ¿no? No te escucho. Digo que eran mujeres que estaban sin cobrar. Sí, se quedaron seis meses sin cobrar. Seis meses sin cobrar, es que ya era alarmante las circunstancias que estaban sufriendo. gracias, gracias por... Entonces, se decidió, bueno, pues si la mujer, Margarita, era esto, le damos, mandarle un vídeo diciendo Margarita no nos humille. Margarita es la ministra, ¿no? La ministra. Margarita es la azul. Entonces, Margarita no nos humille, y Margarita no nos esto. Y a... Esto fue un sábado, el lunes, estaba llamando Margarita a la compañera de Idole. ¿Por qué fue? Sí, una compañera de la sección sindical llamando a una ministra. La verdad es que después la cuestión política no la han tratado como se tenía que tratar. Ella también ha sido un desgaste físico y psíquico que están ahora un poquito tocando, están cobrando el paro, pero las que estamos ahí seguimos, pero ellas de verdad fueron valientes y fueron un referente en todo el campo de libertad. Recuerdo que los OEMs querían que fueran ellas las primeras, en todos los lados iban ellas con sus camisetas reivindicativas, como las Agustinas, y bueno, hasta los sentidos políticos la llamaban para que estuviera, Pablo Iglesias la llamó para que estuviera con ella en un miti para que contara su experiencia. Entonces, tuvieron una repercusión y ellas fueron ellas. ¿Entendés? No, que se acaban de comer. Sí, sí, que es que les faltaba para comer y había que organizarse. Yo he estado con vosotras haciendo una cacerola en Sevilla, en la puerta de la defensa. Estuve allí en la cacerola apoyándolos también. Muy bien, lo importante es eso, nos da visibilidad a lo que es la acción sindical. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como CGT? Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa a mí. Aarón, le mandaron hacer un escrito sobre la economía, sobre la... ¡Aarón! Bueno, ha salido del patio. Sobre la economía. Entonces, él terminaba con una frase de la película Terminator 2, que cuando desaparece la máquina, pues Sara está hablando de ti, Aarón, del escrito que te hiciste. La máquina, cuando desaparece la máquina, ella dice, se abre un futuro incierto, negro, no sabemos qué va a pasar. Está todo por hacer. Entonces, claro, tomar ahora mismo una medida de decir hacia dónde vamos si no sabemos exactamente qué tenemos, no podemos avanzar mucho. Lo primero es que hay que apostillar, tener claro, aguantar dónde estamos, no sabemos si esto se va a repetir, no se va a repetir. Entonces, cuando tengamos claro, sabemos a dónde vamos. Ahora, como sindicato, tenemos que estar protegiendo todos los derechos y tocar porque estábamos ya fomentando, porque tenemos que buscar, creo, a los jóvenes. Estábamos fomentando ya aquí en el campo de libertad, como al menos lo había hablado contigo de formación, de hacer ya unos cursos con los chavales jóvenes, de que fueran ellos ya sabiendo que tienen una... herramienta que es la CGT para poder desarrollar sus inquietudes, sea música, sea cultura, sea sindicato, sea medio ambiente, sea lo que sea, pero que tengan una herramienta que somos nosotros para decirles, bueno, por aquí tienen el camino, no va a tener tan difícil como lo tuvieron nosotros, pero vamos a dar. Y yo creo que es por ahí por donde tenemos que enganchar, demostrando quiénes somos, enseñándonos esta señalidad, no diciendo este es malo, el otro es peor, yo soy mejor, no, este soy, esto, mira, esto, y tú puedes contar con nosotros, con nosotras, con nosotras, para esto. Y ahí los contagiamos, porque la gente se contagia porque, dicen, cuento, no me cuento solo, y aquí está en CGT, solamente tenemos que estar todo por hacer, como somos nosotras mismas los que designamos estar todo por hacer, no es, por ejemplo, ya unos colectivos que están ya marcados y esto nosotros tenemos todo por hacer, pues la asamblea se decide, entonces, eso es lo bonito que es eso, y eso se podríamos expresar a toda la ciudadanía, entonces, ganaríamos mucho, y entonces, ahora lo que no, yo por ejemplo, lo que no veo, esto, la, la, la revista esta con tantísimas letras tan chicas, eso se lo doy yo a mi Aarón y me lo tiras, eso no lo va a leer tú, eso no lo va a leer, entonces, tenemos que plantear también hacer cosas más, más, más dinámicas, por eso digo, ¿hacia dónde vamos? hacer una revista más dinámica pensando no solo en las luchas y tal y cual, sino también en crear creatividad a los jóvenes, que es el futuro, este es mi futuro, Aarón y Adai, entonces ya son ya reivindicaciones, ya están tocando ahí el 1 de mayo, ¿sabes? Y ya están luchando por que no se construya en Barra de Vaqueros, y esta gente son las que tenemos que enganchar. Claro, pero tienen que aprender, ¿no? De referente, ¿no? Las cosas por papel y por escrito, ¿no? Podemos decir, y bueno, ahora mismo es verdad como tú dices, una incertidumbre, ¿no? De lo que está pasando, pero sí hay una cosa que tenemos clara, sabemos lo que no queremos y eso sí lo tenemos muy claro, sabemos lo que no queremos y tenemos que ir juntas hacia donde queremos caminar, ¿no? Tendremos que apoyarnos, pero no por escrito, ni por papel, ni por muchos decálogos que hagamos, ni por muchos manifiestos que leamos al final de una manifestación, sino que luego tenemos que practicarlo, ¿no? y bueno, pues bajo mi punto de vista tú eres un referente en este sentido, ¿no? De cómo llevar a la práctica lo que realmente se piensa. Y Luis, ¿por qué la CGT e ir a otra organización? ¿Por qué la CGT? Bueno, ¿por qué? Porque no soy una isla, soy una península y necesito gente a mi lado para hacer cosas, entonces la CGT me lo da, la CGT me da mi Lola, me da mi Miguel, me da mi Peroy, me da mi Ana B, me da todo esto, que yo no estoy solo para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces yo voy y yo digo, esta es la historia, tenemos marcado unas líneas que vienen de los acuerdos y todo eso, pero después son unas líneas que marcamos nosotros desde lo más cercano, desde lo más cercano tú vienes con una idea y tú las pones y allí están todo el mundo, ah, pues yo voy a hacer mi brazo, no te preocupes, tal y cual, o te estés viendo donde tiene camino, pero entonces lo más importante es que no soy una isla, yo no soy una isla, soy una película y te necesito a ti y necesito a todo el mundo para conseguir seguir andando. No necesitamos, ¿no? No necesitamos como seres humanos, ¿no? Claro. Y que eso es lo que se está perdiendo, ¿no? Y más ahora con esto, con el confinamiento este que nos tiene más individualizado y ahí te das cuenta lo importante es la compañía, la sociabilización, ¿no? De estar en contacto, ¿no? Unos con otros y otras con unos, Todas juntas, ¿no? Bueno, pues Luis, nada más, aquí terminamos, este cafelito, bueno, en este caso un té que nos hemos tomado, un té rojo y negro. Un té rojo y negro. Un té rojo y negro. Un té rojo nada más. Un rojo, tú no tienes nada de negro del lado oscuro, ¿no? Tú una más que... No, a mí cuando me sale el Mr. High hay que aguantarme, ¿eh? Sí. El doctor Jackie es muy bueno, pero el Mr. High, cuando sale el Mr. High hay que aguantarlo. Pues ha sido un placer. Yo también salí. Nada, el placer nuestro, como siempre, estar contigo y que ya mismo estamos organizando a toda esta gente joven en el campo de Gibraltar y ya estamos otra vez en la lucha. A ver si salimos ya de esta. Porque tenemos que transformar entre todas, tenemos que transformar esta sociedad. Muy bien. Tenemos que estar muy preparados para lo que nos puede venir. Por ejemplo, estamos ya intentando con los autónomos de aquí del campo de Gibraltar que se vayan uniendo, se vayan preparando para ver lo que viene, como no sabemos lo que viene. ¿De dónde tenemos que estar? Tenemos que estar bien, como tú has dicho, sabemos lo que no queremos. Tenemos que defender lo nuestro. Bueno, lo importante es que estáis organizándolo. De hecho, ahora mismo yo sé que estáis dándole de comer a muchas familias, ¿no? Con el compañero Fernando, estáis repartiendo alimentos y eso es importante. Ahí está la CGT, ¿no? Ahí está. Ahí está la CGT. Ahí está la CGT, ¿vale? Que se juegan tu salud. No para poner la mano para los cursos de formación, ¿no? Es para cubrir lo que son las necesidades, igual que el compañero Ridwan, en Ceuta, también estáis repartiendo, que también lo están pasando muy mal. Bueno, pues, nada más. Me despido ya de ti, que como nos liemos, aquí lo terminamos hoy. Sí, sí. Bueno, a mí es un placer hablar siempre contigo, Lola. Muy bien. Y nada, y lo dicho a la gente que nos está ahí viendo, que ya sabéis que podéis suscribiros para vernos cada sábado en nuestro té rojo y negro. Aquí estamos para seguir hablando de sindicalismo y para que veamos que personas normales consiguen muchísimas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.